Y además de ello, hermanas, hermanos, aumentamos la producción en Bolivia porque vamos a producir ese diésel, ya no vamos a importar, vamos a dejar de importar en realidad el diésel porque lo vamos a empezar a producir aquí desde Tiraque, hermanas, hermanos, aquí está la fuente primaria de esa materia prima que requiere la planta para producir diésel. Esa es la importancia de este proyecto aquí de industrialización en Tiraque. Y con esto, hermanos, damos inicio también aquí en Tiraque a la era de industrialización para Tiraque. Tiraque entra en la industrialización, hermanas, hermanos de Tiraque. Mencionaba nuestro alcalde, con el FOSIP tenemos la planta procesadora de papa que va a estar, me decía, aquí al ladito. Vamos a tener, por lo tanto, este se está convirtiendo, hermanos, en una zona industrial aquí en Tiraque. Felicidades, hermano alcalde, por pensar en la industrialización de Tiraque también. Nosotros por eso contentos de venir, mostrarle este avance que estamos haciendo, hermanos, para todos ustedes, con mucho cariño desde el gobierno nacional. Estamos pensando en Tiraque, estamos pensando en darle sostenibilidad a la economía de Tiraque, porque eso es la única manera de garantizar, hermanas, hermanos, que podamos tener ingresos. Porque si hay demanda de papa, por ejemplo, para nuestra planta de papa, hay que producir papa, hermanos. Y producir más papa significa más ingresos para las familias. Y ahí estamos apuntando. Y también, hermanas, hermanos, tenemos el complemento a esto con el riego tecnificado que nosotros queremos incorporar en la producción. Ya lo venimos haciendo aquí en el departamento y lo queremos continuar, hermanas, hermanos, porque el tema de generar una mayor productividad de la tierra para nosotros es fundamental. Hay que producir en la misma parcela de tierra más y mejor, hermanas, hermanos. Y se puede, mejorando la semilla, mejorando los sabones. Entonces, aquí mismo, en Cochabamba, estamos construyendo ya nuestra planta de fertilizantes de NPK, donde vamos a utilizar ustedes también el nitrógeno, el potasio y el fósforo que se necesita la tierra para mejorar la producción. Se va cansando la tierra, ¿no es cierto, hermanas, hermanos? Y hay que mejorarla, hay que alimentarla también a la tierra. Y ese alimento está en estos fertilizantes que ya estamos construyendo en Cochabamba también, para que ustedes puedan utilizar un fertilizante hecho con materia prima nacional y hecho en Bolivia, para nuestros bolivianos, para que puedan aumentar la producción agropecuaria. Asimismo, hermanas, hermanos, los tiempos lamentablemente no acompañaron, teníamos previsto ya iniciar las obras para la construcción aquí del Centro Integral de Salud, aquí en Tiraque, hermanas, hermanos, financiado por el Gobierno Nacional. Pero les doy la noticia de que la evaluación previa está concluida, de que ya se tiene un convenio firmado en mayo de este año para la contratación y en tres semanas estaremos inaugurando aquí, poniendo también la piedra fundamental para aquí, para el hospital de Tiraque, hermanas, hermanos de Tiraque. Por eso venimos contentos, sabemos todavía que hay muchísimas cosas por hacer, como lo decía el gobernador, muy conscientes de eso, hermanas, hermanos. Estamos avanzando, pero siempre hay temas, siempre hay más que hacer por el pueblo boliviano, por nuestro pueblo cochabambino y por Tiraque. Nosotros, más que predispuestos a seguir trabajando, es el mandato que ustedes nos han dado en octubre de 2020. Ustedes han dicho que queremos un gobierno del pueblo y para el pueblo y aquí está su gobierno nacional entregando e iniciando obras de industrialización para Tiraque, hermanas, hermanos. Hay muchos pedidos que nos han hecho también hoy día, nos llevamos todas las carpetas, todos los proyectos que nos han dado, estaremos volviendo, por supuesto, hermanas, hermanos. Nosotros vamos a venir a Tiraque las veces que sea necesario, a seguir inaugurando obras, hermano alcalde. Usted, hermano alcalde, usted no se sienta solo. Aquí está su gobierno nacional que le va a ayudar a hacer obras para los hermanos aquí en Tiraque.